La palabra tiene la palabra el diputado Gustavo Ramiro Fernández Patrín. Muchas gracias señora Presidente. En primer lugar quiero solidarizarme con todos aquellos trabajadores que hoy se han manifestado en la plaza y han sido reprimidos, han sido golpeados, con aquellos colegas diputados también que han sufrido lo mismo y que incluso muchos están detenidos y también nos informan que gracias a Dios algunos están saliendo liberados. Hoy estamos tratando la ley de leyes, estamos tratando una situación donde nos decían que teníamos que endeudarnos para no ajustar, luego nos dijeron que teníamos que ajustar para no endeudarnos. Y esta verdadera dialéctica se compone hoy con deuda más ajuste, ajuste más deuda y así infinitamente en un camino sin salida para la Argentina. Yo vengo de una provincia del norte del país, de Formosa, donde realmente con este presupuesto no puedo decirle a mis comprovincianos que vamos a estar mejor. Un presupuesto que nos deja prácticamente fuera de todo. No tengo la suerte que tuvo mi colega de la provincia del Chaco que decía que pidió obras y las pudo conseguir. Nosotros, ya lo explicó el diputado Basterra, para que las pocas obras que aparecen, miramos el financiamiento del 2019, 0 pesos, 2020, 0 pesos, 21, 0, 22, 0 y recién en el 2023 vamos a tener el financiamiento para el acueducto del desarrollo formoseño. Ante esa situación y pensando en que este presupuesto vulnera el federalismo, eliminando el fondo de la soja, el fondo solidario que le permitió a tantos intendentes, a tantas provincias hacer obras, que nos disminuyen el fondo al transporte, que nos disminuyen los fondos para la tarifa social o eliminan para provincias como la mía, donde la energía eléctrica en el verano no es ningún lujo, al contrario, es una profunda necesidad. Provincias como la mía que hace 16 años no tienen déficit fiscal, que no tienen deuda pública, les dicen que porque están bien administradas hoy pueden recibir más servicios con menos fondos. A quienes debíamos premiar los estamos castigando. Y uno puede ser rico y tener deuda y ser muy humilde, muy pobre y no tener deuda. Lo que hemos hecho en provincias como la mía es ser austeros y aprender a vivir con lo que tenemos. Entonces, ante este presupuesto, yo pensando en los pequeños productores de mi provincia, que no son los beneficiados con este dólar alto, que no van a poder exportar como lo pueden hacer los grandes pulis de siembra, en tantos pequeños industriales, en tantos obreros de la construcción que hoy está paralizada la obra pública y que están sin trabajo. Pensando en un joven huichí del oeste de mi provincia que llega a la universidad principalmente por su mérito propio, pero llegó porque tuvo una escuela primaria allí en sus comunidades, porque tuvo caminos, porque tuvo centros de salud y se hizo con una visión distinta a este presupuesto, con este presupuesto, todo eso se va a terminar. Entonces, quizás mañana tengamos que decir que pudimos haber perdido una batalla, pero lo que seguramente no vamos a poder decir es que no hemos dado toda la pelea suficiente para hacer escuchar la voz de la Argentina profunda. A mí me enseñaron que primero está la patria, que luego está el movimiento y que por último están los hombres. Y General San Martín ha dicho que cuando la patria está en peligro es válido hacer todo menos rendirse. Y quiero decirles que pensando en esos 600.000 formoseños y en tantos otros argentinos que la están pasando muy mal, y me atrevo a decir que hablo en nombre de todo el bloque y la bancada que represento, que no estamos dispuestos a rendirnos, que vamos a seguir haciendo escuchar nuestra voz en defensa de los trabajadores, de los jubilados, de todos ellos que hoy se están quedando sin sus derechos y provincias como la mía que están siendo castigadas. Por eso quiero anticipar mi voto negativo a este presupuesto y decirles que esta no va a ser la última batalla, porque en Formosa y en este bloque no se rinde nadie. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.